Bueno, vamos a presentar ahora... La invitada de Luco, ¿eh? Sí, porque se viene... De la casa también. De la casa también, por supuesto, ya forma parte de nosotros. Para que nos cuente lo que fue todo el movimiento. Bueno, hoy es 31 de octubre, todavía estamos en lo que es el mes rosa, de todo lo que fue durante este mes de las actividades, y de lo que es, por supuesto, la actividad de Caritas Felices. Caritas Felices. Bienvenida al estudio, Laura Valvis. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias nuevamente por estar acá, en este lunes, fresco, frío. Frío, no es fresco, hace frío, como dijiste vos. Sí, 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 sí. A su fin está lluviznando. Claro, encima, para colmo. Sí, para colmo está lluviznando, para sumarle. Sí. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá, como siempre, sabemos de todo tu labor, y de tu trabajo, y que andás de un lado para el otro, así que te agradecemos un montón de que puedas venir a este espacio, a poder contarnos siempre y mantenernos informados sobre las actividades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, como dijeron con anterioridad, seguimos en el mes rosa, hoy el último día del mes, así que estamos muy contentos desde el gobierno de la Ciudad de Resistencia por este programa puntualmente que llevamos hace seis años con el intendente Gustavo Martínez y todo un equipo de voluntarias de Tomate la Pecho, y bueno, y realizamos un abanico de actividades durante todo este mes, el mes de octubre. ¿Cómo les fue? Bueno, seguramente que muy bien, vemos imágenes ahí que se han acercado mucho a las mujeres, cada vez se toma, gracias a esa visibilización que se hace, se toma cada vez más conciencia de lo que es, por supuesto, el cáncer de mama. Bueno, ahora se viene el Carita Feliz, ¿sí? Como lo estábamos informando también en nuestro diario 22.ar, cómo se están preparando para esto, y bueno, que esto también ya se viene haciendo. Claro, bueno, este programa municipal que se denomina Carita Feliz, Corazones Contentos, es un programa en el cual lanzamos con el intendente Gustavo Martínez en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, y es un programa muy bueno, destinado puntualmente para los niños y niñas de nuestra ciudad que no tienen cobertura médica, es por eso que vamos a los distintos merenderos, comedores, clubes de los barrios, con este colectivo que está muy bueno, es fantástico, ¿por qué? Porque adentro del colectivo están distintos profesionales de la salud. Uno, antes de ingresar al colectivo, ya hay un equipo administrativo que le entrega una libreta sanitaria para el niño, le entrega la madre. En esa libreta sanitaria está todo lo que el niño tiene, todo tipo de vacunación, porque se va con el carnet de vacunación, y si no tienen vacunas, también allí se queda asentada la vacuna, quién es el niño, dónde vive, bueno, todos los datos personales de él están asentados allí, y con posterioridad pasamos todos esos datos a un sistema para tenerlos para la próxima vez regresar. Entonces, al ingresar al colectivo, ese niño o niña se encuentra con el oftalmólogo, el óptico, el odontólogo. Exactamente, eso en el primer box. En el segundo box se encuentra la nutricionista, se encuentra la pediatra, y en el siguiente box exactamente está la odontóloga o el odontólogo. Es decir, que bien amplio es este colectivo, porque también por fuera está la Defensoría Municipal, de niñas, niños, adolescentes. Hay también diferentes actividades de recreativas, educativas, para contener a los niños que están esperando allí, conjuntamente con su madre o su padre, para ingresar luego a lo que es este colectivo. Así que estamos muy contentos, invitamos a todos los vecinos que se encuentran, que viven, mejor dicho, en Villa Don Andrés, porque ahora estamos en Villa Don Andrés, en Avenida Chaco y Haití puntualmente, el día de hoy, mañana y el jueves. Así que todos estos días vamos a estar allí por la mañana y por la tarde. Salvo hoy por la mañana, ¿no?, que suspendemos por cuestiones climáticas, exactamente. Laura, este programa de atención pediátrica primaria arranca de la edad cero a 14 años. Así es. Y bueno, como vos decías, vacunación, atención de diferentes especialistas, y lo importante y lo lindo de esto, diferentes subsecretarías trabajando integralmente en este programa. Así es. La verdad que dentro del gobierno de la Ciudad de Resistencia hay diferentes direcciones, subsecretarías que estamos en forma articulada trabajando activamente en el territorio. Exactamente, está la Defensoría de Salud, perdón, la Subsecretaría de Salud, por supuesto, trabajando con las enfermeras, ellas están colocando las vacunas, son personas preparadas justamente para poner las vacunas a los niños, para colocarla, mejor dicho, a los niños o niñas. Bueno, diferentes subsecretarías, no solamente las que dependen de mí, sino que también otras áreas del gobierno de la ciudad, si está Tránsito, Limpieza, la Guardia Urbana. O sea, todo el personal municipal, o gran parte del personal municipal, mejor dicho, ha abocado en este programa que es fantástico. El objetivo, como te dije, les comenté con anterioridad, es llegar a cada niño o niña de la Ciudad de Resistencia que no cuenta con obra social. Es por eso que estamos realizando esta actividad. Comenzamos en la zona oeste de nuestra ciudad, ahora estamos en la zona sur. El objetivo es seguir con la zona norte, con posterioridad, pero la idea es recorrer que todos los niños y niñas de nuestra ciudad puedan pasar por este colectivo. Y una vez que terminemos de realizar toda esta recorrida, que ya tenemos planificado, inclusive hasta el mes de noviembre, fines de noviembre, hablo como que noviembre ya lejos, pero ya estamos. Mañana, mañana. Comenzamos, exactamente, hasta fines de noviembre ya está planificado por dónde los lugares donde vamos a estar. Diciembre es cortito, así que de igual manera esto va a continuar. El objetivo que tenemos es que sea una política pública que continúe en el tiempo. Laura, asistir con DNI y están dando 25 turnos por la mañana y 25 por la tarde, está sabiendo, está sabiendo, exactamente, muy bien, son 25 turnos, sí, porque más, es una cuestión que no pueden los profesionales, entonces se dan 25 turnos por la mañana, 25 turnos por la tarde, es muy importante, como dijiste, asistir con el DNI y con el carnet de vacunación. Por supuesto, bueno, vemos que se acerca mucho a la gente, por supuesto debe ser muy esperado para ellos que puedan ir a su barrio a asistirlos, más que nada. Así es, por eso nosotros tenemos en cuenta la población, si hay muchos niños, niñas, nos quedamos tres días, cuatro días, los días que sean necesarios para poder asistirlos. Exactamente. Laura, un balance final de Tomate Lo a Pecho, ¿qué puede hacer se llevó a cabo el viernes en la Matón? Sí, exactamente. Bueno, un balance fantástico, resultó muy, muy bueno toda esta campaña, que de hecho ya hace seis años la venimos realizando, pero el día, este mes, perdón, el mes de octubre, que es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mamas, que realizamos diferentes acciones, no solamente en el centro de la ciudad, sino que en distintos barrios, en distintas plazas, plazoletas, actividades físicas, actividades deportivas, como la del domingo que se hizo la segunda Maratón Rosa, realizamos charlas, intervenciones artísticas, en la peatonal de resistencia, en donde hay bancos rosas, también murales, diferente forma de concientizar, de sensibilizar sobre este tema tan delicado, tan sensible, que es la lucha contra el cáncer de mamas. Así que la verdad que fue muy positivo, y más aún, mira, tengo que agradecer, porque hay dos empresas, CIMED, y el Instituto Radiológico Resistencia, quienes aportaron mamografías para que las mujeres que no cuentan con obra social puedan realizarse durante el mes de octubre. Vos sabés que el día viernes de la semana pasada tuvimos una charla en la Casa de las Culturas, en donde muchas mujeres que se realizaron la mamografía fueron y, bueno, se estaban muy contentas porque justamente desde el gobierno de la ciudad pudimos brindar, pudimos llegar a ella. Así que nosotros estamos más que contentas de realizar este tipo de acciones en distintos puntos de la ciudad. Llegar a la mujer, llegar a la familia, es nuestro objetivo. Qué lindo, qué lindo. Y objetivo que se logra cada vez más, más que logrado. La verdad que felicitamos un montón el trabajo a Laura y a todo el municipio, que está trabajando como siempre. Gracias por tu tiempo, Laura. Sabemos que tenés que seguir tu jornada y seguir trabajando. Te agradecemos un montón siempre el espacio y de que estés acá con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Una gran mujer, Laura.